Acá y Allá Estudios En la tortilla con sal Fallece un muchacho de nosotros Él tenía 30 años Cuando lo estábamos sepultando muchacho Yo miraba a su viuda, a su esposa La viuda la miraba Entonces bien gacho Y me imaginaba tantas cosas Y dije ¿Y si fuera mi esposa? Si yo fuera el que estaba ahí Me hablaba el Edwin Todavía no era Edwin K Desde ahorita ¿No? Muy insistente el Edwin En buena onda y me lo pedía En buen rollo, yo siempre lo he dicho Yo miro en el Edwin que es una persona muy agradecida Como es de agradecido también es rencoroso Advertencia Los comentarios expresados por el invitado De este capítulo son responsabilidad Únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más De aquí entre nos con su compa Oz Recuerden que este es un podcast original de Kaya Estudios y recuerden que están a punto De sintonizar el mejor podcast Del mundo según mi bella madre Que ahorita sé Yo estaba en Nueva York Y ella se fue a Florida De vacaciones, seguí las vacaciones Así que madre yo sé que donde quieres que estés Cuídate, no seas pelionera Es muy pelionera con mi hermana Hijo de su chingada madre Y un saludo para mi papá también Muy agradecido con toda la raza Ya me reclamaron Que yo nomás le mando saludos a la raza Que está en el campo Chambeando Nos me dijeron También habemos gente en oficina Que te vemos Que te escuchamos Entonces también este podcast Va dirigido a toda la gente Chambeadora en general Le mando un saludo Muchísimas gracias por sintonizar El mejor podcast del mundo Y como programa Tras programa Les traigo Muy buenos invitados Esta vez no es la excepción Tenemos un vato Que ya teníamos rato Queriendo Hacer el podcast Mi compa Walter De la séptima banda De la séptima banda Gracias Gracias ¿Cómo ha estado? Saludos Muy bien Muy bien Gracias a Dios ¿Cómo ha estado? Muy bien Y pues El mejor podcast del mundo Como dice la mamá de los Dice mi mamá Dice mi mamá Saluda a tu familia Está bien curado Porque ya me ven en la calle A veces Y me piden la foto Y me dicen ¿Y tu mamá? Y yo no Voy a buscar a tu mamá Para tomar la foto ¿Y tu mamá dónde está? Seas bienvenido A un podcast más De acá entre nosotros Con su compa Muchas gracias Saludos viejo Muchas gracias Muchas gracias Con el Ojo Ahora sí ¿Cómo ha estado? Ahora sí ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien Gracias a Dios Y pues gracias Gracias a ti Gracias a vos Gracias también a Papá Bull Y al equipo de acá y allá Compas gracias A los controles Y pues Como tú dices Yo también tenía ganas De estar con ustedes En el mejor podcast del mundo Como dice tu mamá Saludos hasta Florida Allá se fue a Florida Se andaba con nosotros A Nueva York Nosotros íbamos llegando Y se fue wey Le dijo a mi hermana Vámonos Mi hermana viene a Florida Se fue para Florida Está bien que la disfruten Se acaba de jubilar Por eso Allá va a gastar el cheque Allá lo va a gastar Está bien Se va a hacer más vaga Que un chucho amarillo Que un perro amarillo Pero es que está con los nietos Mi hermana la mayoría Es la única que le ha dado nietos ¿Ya tienes nietos tú? Sí Dos Dos nietos Nieta y nieto Y viene otro en camino Oye Te iba a preguntar Felizmente casado Sí Pues mira Felizmente casado La neta Sigue enamorado Voy saliendo de la iglesia Sigue enamorado La neta Mi papá y mi mamá No sé cuántos Estén ahí casados Pero mi papá le dice a mi mamá Yo ya no estoy enamorado Ya es costumbre esto Ya nomás No yo estoy enamorado Sí De hecho Festecamos los 25 años de casados Lo pasamos muy a todas madres Fue la boda de nuestros sueños La primera boda Pues batallando Como todos batallamos Ah ok La primera O sea Salió a penitas Así como A penitas Con cacharpitas La completamos Ya la La boda de plata La toda madre La boda de nuestros sueños Ya pudieron hacer Lo que ustedes realmente Sí Y de la boda de plata Para hace dos años Queremos volver Y dejar los 30 No sé cómo le veamos No sé ni qué Boda de diamante O no sé qué chingado sea Pero ¿Qué será? ¿La de oro? A los 50 Pero a los 50 Le disfrutan los plebes Y los nietos Nosotros ya vamos a andar Chochando ¿Tienes alguna vez Tienes Planeado retirarte La música O sea jubilarte Y a los cuantos años O sea Si lo has pensado O no Sí De hecho Yo ahorita Ya no estoy tocando Ah ok Ahorita yo ya no estoy tocando La banda Duré exactamente 25 años Arriba del escenario Hace Tres años Y medio Me bajé Pero no estoy retirado Porque pues Acompaño a la banda Para donde vaya la banda Tengo que estar ahí Si acaso De 20 veces No voy una Como cuando Me perdí la de Ramoncito Sí Qué buena fiesta Me la perdí esa cola Yo la pregunta Que tendría para ti Es la siguiente Si yo Si yo el día de mañana Quiero formar Una banda Que tengo que hacer Qué hizo Walter Para formar una banda La formación De la banda De la séptima banda Primeramente Pues la formamos En el 94 Éramos Leves de escuela Eso te iba a preguntar Qué hacías antes De la banda Mira Como todos O la mayoría Pues traemos Nuestro Nuestros inicios En la casa Pues yo estaba Desde morrillo Creo que yo ando trabajando Desde los 5 años Más o menos Desde los 5 años Porque yo le digo Yo me acuerdo que trabajo Desde los 5 años Porque mi mamá Me mandaba a vender Heladitos a la primaria Yo no iba a la primaria Ya después de entrar A la primaria Ya empezaba a vender Heladitos en la secundaria ¿Te da vergüenza O si te gustaba? No, si me gustaba Todo el tiempo Después ya me fui Nosotros vivimos En un pueblo Que se llama Tomasula Después me fui a Huomuchi A los 6 años Más o menos A trabajar A vender naranjas Manzanas Y después Me fui a la ley Fui paquetero Y después de paquetero Me fui a vender Chicles Y fui a dar bola Y en el mismo día Hacía varias cosas Por ejemplo Ya después Me salí a la ley Iba a vender el debate El periódico Vendía el periódico A las 5 de la mañana Ya estabas chingándolo Y salí a vender el periódico Y me iba a vender Chicles y a dar bola ¿Y de morrido Nunca te hace cuestionar El por qué? Yo he tenido Yo lo Lo platico siempre La etapa Yo he tenido muchas vivencias Muchas etapas En mi vida A veces Hemos estado Escasos de muchas cosas Pero todo el tiempo He sido bien feliz Todo el tiempo He sido feliz Todas las etapas Me han sido Toda madre Cuando estaba Morrillo Y que Batallábamos Por qué Siempre fui muy feliz Hasta la fecha Gracias a Dios Y Pues vendí Como te digo Chicles y bola De esto Esto otro Salí de la prepa Ahí fue cuando Cuando De la prepa Y ahí te pones a pensar ¿Qué voy a hacer? Ok Entonces Yo me fui Me fui De Guamuchil Regresé Cuando regresé Yo fui mesero Estaba trabajando Mesero en Mexicali Y de Mexicali Y me vine A Guamuchil Otra vez Duré 10 meses En Mexicali Y me vine A Guamuchil Y me metí A trabajar En un En el IFE Donde estaban Las credenciales Para votar Y enseguida Del IFE Había una escuela De música Yo era Yo era intendente En el IFE Yo era Acaba la basura Así Barría Trapeaba Y hacía Los mandados ¿Qué quieres? ¿Qué te ofrece? Una torta Vámonos Pero cuando a mí Me hablaron del IFE Que iba a ser intendente Yo me acuerdo Que le dije Al que me habló Un tío mío Pero puedo Puedo escalar ¿Entendente? Sí Ok ¿Qué es lo que haces tú? Le dije No, pues yo hago esto Ah, pues yo quiero Hacer eso también Pero enseguida del IFE Estaba en la escuela de música En la escuela de música Y ahí eran Los plebes Que iban conmigo En la prepa Yo había terminado la prepa Pero Unos que habían reprobado Se quedaron ahí ¿En qué estuviste? ¿En Cobáis? En Cebetis 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 Y ahí enseguida Estaba la escuela de música Iban los plebes a ensayar Y ahí fue donde me les acople Me les acople Y se hizo la banda Y Prácticamente Estábamos ¿Qué? 17, 18 18 años Más o menos Y ahí empezamos Entonces Después Se agarró un maestro Para que nos diera A nosotros nada más Nos enseñara canciones Yo todavía no era encargado De la banda ahí Pero como yo era Que trabajaba en el IFE Yo trabajaba Y llevaba Terecita ahí Me preocupaba Hay que comprar esto Hay que comprar esto Y llegamos a un A un local Que nos prestaron Hay que pintar Hay que Y ahí empezó Cuando el muchacho El encargado de la banda El maestro Dijo hay que poner a alguien Me pusieron a mí ¿Por qué? Bueno Hizo la banda Otro muchacho Este Pero él Él no lo pusieron de encargado Después Yo propuse A otro chavalo Tampoco no lo pusieron Y dijo el maestro Yo te propongo a ti A tu madre Yo no Espera Yo miro que Me acuerdo que me dijo Yo miro que te preocupas Por los Por todos tus compañeros Miro que No te pesa el dinero Si traes dinero Lo gastas En el mismo Equipo Y se me hace Que eres buena persona Bueno Está bien Me pusieron de encargado En el 94 Y ahí empezamos Entonces Ya Este Empezamos En el 94 Pero empezamos De estudiar Una canción O sea no sabíamos nada Vamos a estudiar una canción Una canción Le damos un mes Otra canción Otro mes Y que los motivaba En seguir Ensayando Fíjate que El que estaba Antes A mi me pusieron de encargado Cuando sabíamos ocho canciones El que estaba antes Este Me acuerdo Era medio especialito Es mi amigo Es muy especial Y él era el encargado De la banda Me acuerdo que La motivación De él Y de todos Era el recodo Hay que llegar a ser Como el recodo Me acuerdo que La primera vez que tocamos Nos equivocamos Ese vato Era un cagado Pero no tenía tacto El vato Entonces A las ocho canciones Que enseñábamos Ya fue cuando Me pusieron a mi Y chambeaban Con las ocho canciones Dábamos serenata Íbamos por una serenata Y terminábamos Amaneciéndonos Cinco, seis, siete Lábanlo a vueltas Todas gratis Todas gratis Entonces Este Ya después El muchacho Cuando me pusieron a mi De encargado Como que no lo No lo aguantó Y Y al Como al año Tuvimos una Un 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 roce Y pues Salimos de pleito Como quien dice ¿No? Somos bien compas Pero en ese entonces Pues morros ¿Sabes qué? Se fue el morro Se quedó el maestro Como quien dice De encargado El maestro Entre el maestro Y yo Pero Estábamos como quien dice A cargo de todo el rebaño Pero Duramos Chambeando Cuando Con nueve canciones Nos empezaron a contratar Entonces empezamos De que iba y nos contrataban Y Por ejemplo Llegaba el Hay un contrato ¿Cuánto cobras? 150 pesos la hora Más Nos llevas y nos traes Si Vabas en camioneta Una camioneta ¿Cuántas camionetas? Dos o tres Dos para irnos Atrás Y las cosas Una vez Fueron hasta en un dompe No Neta En un dompe Todos para arriba En el dompe Y el dompe No lo habían limpiado Traía arena Llegamos todos llenos de arena ¿Ya con trajes o sin trajes? Con trajes Con trajes Pues era todo negro El saco verde Por decir así Todo blanco El saco azul Entonces A veces iban En un troque Fueron una vez también En un troque Llevaba flores Así daban las flores ¿Y cuál fue el primer nombre De la banda? El maestro que nos daba clase En aquel entonces Se llama Luis Le dicen Chelis Así le pusieron La banda Chelis La banda Chelis Pero luego Luego Yo fui a En el 97 A buscar Cómo grabar un Casete Cuando llegué allá No, ese nombre Le ponemos San Luis Le dije la misma Ok Pero muchas veces Ignora las cosas Ignoramos hasta De un registro Te das cuenta Que pares un plebe Y no lo registras Pues no le pones nombre O le pones el nombre Pero no lo registras Ante la ley Ah, San Luis Y así no pusimos O nunca hubo un registro Y así no vino Banda San Luis Banda San Luis Anduvimos mucho tiempo Con Banda San Luis Cuando ya No, porque tienen que registrar Y que tienen que registrar Ya no pude registrar Banda San Luis Porque había Una agrupación Con San Luis Y Busqué muchos nombres Muchos, muchos Mandábamos a búsqueda Hasta que Ya estaba Ay, como un año Encontré un nombre Más o menos Libre, ¿no? Y le pusimos Que nunca me gustó el nombre Banda Aventurera Duramos como tres años 2006 2006 al 2009 Se vencía en el 2009 Pero en el 2000 No, el 2011 se vencía Y en el 2009 Le puse séptima banda ¿Y qué fue primero? ¿La séptima o la décima? La séptima La décima Eran plebes que andaban La mayoría de los plebes De la décima Andaban con la Culiacancito Creo Y tocábamos juntos Aquí en Culiacán Tocábamos juntos Muchas veces Lo que yo tengo Entendido de la décima Que mi compa Alex De la Culiacancito O sea, a veces Los plebes de la De la décima Le decían Ey, que la séptima Así Ey, que la séptima Así me la contaron O la décima No sé si sea cierto, ¿no? Y que a Lali le decía Ya me hartaron Con la séptima Entonces De un de repente Se salen Pues una mancha Yo no desconozco Cuántos salieron Y que por darle la madre A Lali Vamos a poner décima Pues muchas veces Ey, que no les afecta Que décima No El 10 es un número El 7 es otro número El 5 y el 8 Entonces Son compas míos Lo de la décima Compas míos Lo de la Culiacancito Y yo creo que yo me considero Compa de todas las bandas ¿Qué opinas De esos Yo he estado mucho Como rebotando Ese tipo de acciones A veces que hacemos Las personas ¿Qué opinas De esas razas Que de cierta De cierta actividad Y hace lo mismo O sea Ah, me salgo de mi banda Pero hago la mía Trabajo en una barbería Me salgo de la barbería Y abro mi barbería ¿Qué opinas De esas como acciones Que se da mucho En la agrupación Pues ah Yo soy vocalista La raza conoce La agrupación Por mi voz Me salgo Me salgo Y abro mi Mi adoración Fíjate que Qué buena pregunta Nunca Nunca Me la habían hecho Nunca había pensado Dice Dice un dicho Que el sol sale Para todos ¿Verdad? Pero Tal vez se vale ¿No? Se vale Se vale ser eso Pero Como cuando agarras Nombres O agarras Cosas Por ejemplo Un caso De un vocalista De nosotros Que se salió Entonces Y yo lo apoyé Al chavalo Lo apoyé Buen rato Aparte Estaba en la nómina Con nosotros Estaba en la nómina Con nosotros Hasta que le dije Ya güey Le dije Cuatro años En la nómina Le dije ya Y él haciendo su proyecto Yo ayudándole Para sus visas Ya güey Porque Hay amistad Y se aprecia Y es mi amigo Y Ah pero Ya no trabajaba Con ustedes No ya no Ya no Un Tony Tony Soto Gordito Este Él fue el que sacó El grito de la hi-ha Ah hi-ha Él fue el grado Entonces Hay una amistad ahí Hay una relación chila Y es mi amigo Entonces Es lo que le estaba Platicando ahorita Entre amigos Que es lo que quieres Que crezcas Tú eres mi amigo Pues crece Se vale Entonces Él se fue Y yo le he ayudado en cosas Estaba en la nómina Con la banda Duró como cuatro años Yo le dije Te voy a ayudar Hasta que te encarriles En tu proyecto O sea Ya que se encarriló Lo liquidamos Este Y se puso Tony Soto Y sus siete ranchos No hay pedo Le dije Está bien Está bien No pasa nada No No hay nada que ver Con séptima Y este No pongas Nomás Porque a veces Me dicen Ey Que puso X de la séptima banda Tampoco no hay pedo Le digo Pues O sea Que vocalista No hay pedo Le digo Pues que O sea Lo que sigo Diciendo Que crezca Entonces Se vale Se vale Que hagan Sus Sus proyectos Sus proyectos Este Pero valiéndose De sus De sus cosas Si es que Últimamente Yo he pensado Mucho eso Digo Pues no está mal Que la gente Haga su Su lucha Su lucha Pero Tampoco A veces Lo veo A lo mejor Lo que estoy diciendo Está mal Pero a veces Yo lo digo Que es leal Pero también digo Pero porque es leal Digo pues Si cada quien Le va a hacer Su lucha Pues Entonces si Ahí juega Algo como que Si está medio Una vez Tengo que quitar La palabra Me habló alguien A mi No voy a decir Nombres Walter Mira que El cantante De esta banda El ex cantante De esta banda Se va a presentar Con ustedes En Nueva York Ah si Le dije Si si Vamos en la gira Tu lo llevas Como paquete No es que el empresario Me dijo Que tu lo llevabas Que era parte De tu paquete Con la séptima banda Le dije Es domingo Le dije Ni lo he visto Viernes y sábado Le dije Ahora ya se va a acabar La gira Le dije No No dijo Porque Este Tenemos Un código Nosotros Entre las bandas Que si se sale Un vocalista De una banda De una Talla Más o menos Entonces No ayudarlo Un pacto de caballeros Pues Si o sea De que Otra banda No lo ayude Y si tu lo estas ayudando Pues Yo no lo estoy ayudando Le dije Porque yo no lo traigo Yo ni lo he visto Le digo Pero o sea Al igual Si se pudiera ayudarlo Yo lo ayudo Yo no entro A lo mejor En ese código O sea Al igual Si se me salió A mi Hasta yo Yo lo ayudé Para que sobresaliera Entonces A lo mejor Estoy mal Por no estar En ese código Que tienen Algunas bandas Y por eso Y por eso También me pongo A pensar Porque si me pongo De ese lado Digo Ah porque culeros Que tengan ese código Digo yo Pues oye Pero cuando se te sale A ti Dices tú Ey yo te formé Aquí cabrón Yo te enseñé Las tablas Entonces Hay algo ahí Como una Un sentimiento Medio raro Siento yo Pues Siento yo ¿No? Hagan el derecho De formación Como futbolistas Si Dices Verga Pues yo te formé Aquí con la banda Yo te dije como era Yo te enseñé A cobrar Yo te enseñé A esto 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 Y ya te sentiste Con alas Y ya te vas Y digo Si estás de este lado Si dices tú Ah que cabrón Pero como dices tú Ey Nadie Ay porque no lo vas a apoyar Pues él quiere hacer lo suyo Entonces Hay un sentimiento Medio agridulce Y la neta Yo digo que O sea Pues todos los negocios Tienen sus Sus reglas Y sus modos Ya sea banda Ya sea tiendas Ya sea Entonces Este Si como te digo Ahí cuando me hablaron Tienen ese código Pues yo lo respeto Pero tal vez Pues yo no Yo no pudiera entrar En algo así O estar bloqueando Cuando No No puedes Frenar el sueño De otro cabrón Yo no soy de eso Una vez Cuando empezó La séptima banda En el 2015 Que dio Fue donde El boom De la séptima Te iba a preguntar ¿Cuál fue el primer chingazo Que dio la séptima? Fue en el 2015 En el 2015 Con la canción Bonito y Bello Entonces Ese fue un boom Hasta la fecha La gente Me dice Ey ¿Cuál fue con la canción Que enamoré mi esposa? Me acuerdo que llegábamos A las radios Nosotros Entrevistas Me tocó a mí Dos radios Te mentirías Si me tocó tres Te mentirías Si me tocó cuatro Si te dijera cuatro Este Dijeron Este Es que nos dijeron Unas personas Que cuánto le pagaba Cuánto pagaba la banda Porque la tocaran Y para nosotros Pagar el doble Para que no lo toquen Y después En otra parte Igual La misma plática Entonces Pero cómo No entendí A mí me perdí Por ejemplo Si tú dices A una Vas a Los de la radio Te dijeron a ti O cómo Sí Lo de la radio Los de la radio Que había llegado Otra persona Encargada De otra Agrupación Ey ¿Cuánto está pagando La séptima banda? O sea Tú vas y pagas Una radio Porque me programas Venden tiempo aire No pues Diez pesos Te voy a tocar Diez veces Ok Te pago diez pesos Me toca diez veces Pero llega otro Ey Te está pagando La séptima Aunque lo toques Diez pesos Yo te voy a pagar Veinte Porque no lo toques Entonces Entonces Dice que En dos En dos radios Nos dijeron eso O sea Había alguien Queriendo frenar A la séptima banda Pues Sí En el dos mil quince En el dos mil quince Empezó eso Cuando recién empezó El primer tema De la séptima Era cuando iba Pero eso Tengo entendido Que se da mucho Porque ustedes En ese momento A lo mejor Representaban amenaza Para otra banda No me imagino O sea Tengo entendido Yo lo que he escuchado Que pasa eso Pues Ah te quieren silenciar A ti Pero porque hay otra banda En ese momento Que es la banda Del momento Y llega Séptima banda Y va a apagar A la mejor O sea A lo mejor Lo va a vender Tomado Sí Pero O sea Como tú dices La intención Es avanzar Pues es crecer Claro Entonces Todos queremos crecer En esta vida En el ámbito Que estemos En lo que hagamos Entonces Y Y yo soy De que Yo tengo fe De que la séptima banda Este Lo que hemos avanzado Ahorita Podemos avanzar más O sea Yo digo Si X banda Lo hizo Este Nosotros también podemos Si lo hizo Es porque traen A una Una persona Que es inteligente Entonces Este Y ha sabido Hacer las cosas Entonces Yo creo Que la séptima banda También podemos ¿Y a dónde Quieren llegar? ¿Qué es lo que? Sí Pues Queremos llegar A que digas tú Va a estar la séptima banda En Culiacán Ok Entonces Ya no hay boletos Se acabaron Todos quieren ir Todos Todo el mundo quiere ir A ver la séptima banda Pero Lo pusiste como ejemplo Culiacán ¿O por qué? Porque estamos aquí No O X lugar Porque Culiacán Es bien difícil El público Tengo entendido yo Imagínate Si vendemos Todos los boletos Si es público Difícil Ya le hicimos En otra parte Sí No hombre Pero Y entonces Ahorita se está Trabajando para eso Nunca dejamos Trabajar Siempre Siempre Desde que a mí Me dijeron Tú vas a ser El encargado Desde ahí Yo empecé a soñar Empecé a soñar Soñar despierto Y Se nos han cumplido Muchos sueños Se nos han cumplido Muchos sueños Que digo yo Ahí vamos Y nos podrías compartir Algunos de esos sueños Sí Por ejemplo Yo cuando era niño Miraba el Estadio Azteca En la tele Nada más Nunca imaginé Que íbamos a tocar En el Estadio Azteca Una vez tocamos En el Estadio Azteca En un evento De más de cien mil gentes Entonces Era un evento De radio Pero éramos invitados Nosotros Y tener cien mil gentes Enfrente O sea Es Es otro pedo ¿Qué sentías Cuando subiste al escenario? Ahí todavía estaba tocando Las piernas Estaban Cuando escuchaba Y luego Cantar las canciones De la banda Puede estar Ante cien mil gentes Y puedes tocar Dos o tres canciones Y no las conocen Pero que todo el mundo Las cantaran Y hay algún ritual Que hagan Los integrantes De la banda Antes de subir A un escenario Fíjate que Nosotros No todo el tiempo Fíjate Pero si A veces Y no lo hicimos Y no lo hacemos Lo hacemos a veces Me gustaría hacerlo Todo el tiempo Darle la gracia a Dios Porque llegamos A la parte Donde estamos Hacemos una oración Se avientan De vez en cuando Un padre nuestro Si Hacemos una oración Le pedimos Damos las gracias Porque llegamos A ver que Estamos a Tres días Hacemos 50 60 70 Ahora hemos hecho En el autobús Entonces El llegar Y ya llegamos Gracias a Dios Estamos en el escenario Punto de subir Y gracias a Dios Estamos aquí Está la gente Está el público Y nos juntamos Hacemos una Una oración Un agradecimiento A Dios Y que salga todo bien Y si funciona Walter No pasó nada Y A prueba y error Porque todo el tiempo Cuando hacemos cosas Nos equivocamos Yo le digo A los plebios Todos pensamos En esta vida Que estamos bien Yo pienso Que estoy bien Lo que estoy haciendo Lo estoy cagando A lo mejor Tú piensas Que tú estás bien Él está bien Él está bien Entonces Cuando empecé O sea Y escuchando Escuchando Este Sugerencias Pero ya cuando vas creciendo Ya después me agarré mucho a leer A leer libros de liderazgo Agarraste ese hábito Sí Escuchar audios Este A mí me sirvió mucho Pues Un libro Que se llama El secreto Yo lo recomiendo Al mil por ciento Ese libro ¿Lo leíste o fue audio libro? Lo leí Y también lo escuché Y lo escuché Como tres veces ¿Lo recomiendas entonces? Sí Sí Entonces Un audiolibro Que se llama ¿Cómo tratar con gente difíciles? También También lo recomiendo Porque en la banda O sea Siempre hay gente difícil No No nomás en la banda En todos los ámbitos laborales Yo le digo Se pelearon Miguel y Miguel Que eran Ahora nosotros Que somos Veintitantos ¿Cuántos son? Arriba del escenario Hay diecinueve ¿No? Pero andamos en el autobús Veintiocho Veintinueve Hasta treinta Entonces Pues tienes que estar lidiando Con diferentes caracteres Entonces Este Se me olvidó Que me preguntaste ¿Cómo llevas tú El liderazgo De la banda? Y O sea Yo ¿Sabes cómo? Yo siempre Digo Me pongo en el lugar De Yo me pongo en el lugar De la De la otra persona O sea ¿Qué me gustaría a mí Este Que hiciera él O qué le gustaría El que hiciera yo ¿No? Güey Pero ahí por decir Yo he aprendido En este rollo Que no le puedes dar Se escucha culero Lo que voy a decir Pero no le puedes dar Como Siempre tiene que ver Un líder Pero si Si tú tomas la consideración De cada persona De la De De la agrupación Del equipo de fútbol Vamos a suponer Es un equipo de fútbol Plebes ¿De qué color el jersey? No pues Amarillo No pues rosa No pues fulano No es un desmadre Y tú dices Ah bueno Voy a tratar De llevarlo Que Para darle gusto A todos El jersey Que traiga un hombro rosa Y llegas y lo da Está bien culero Te dices Ah no Es que si hay decisiones Que si debes tomar tú solo Güey Hay solo Pero por ejemplo Ahorita que te dije Que ponerme en el lugar De los demás A nosotros Ahora en el coronavirus Güey Ahora cuando empezó El COVID La pandemia El 23 de junio Del 2020 Fallece un muchacho De nosotros Un integrante Un integrante Ok Él tenía 30 años Dejó Un niño De 5 o 6 años Tenía el niño Tiene ahorita ya más Y la bebé Tenía Tres meses Una bebé Una niña Tres meses Entonces Él la perdió Con el COVID Gacho Gacho Le perdió Duchamos mucho Con él La banda en general Lo apoyó Sí Sí La banda en general Cuando lo estábamos Sepultando Muchacho Yo miraba A su viuda A su esposa La viuda La miraba Entonces Y me imaginaba Tantas cosas Dije Y si fuera Mi esposa La que estuviera Ahí Si yo fuera El que estaba Ahí Porque pude Pude haber sido Yo también Pude haber sido Otro Pude haber sido Otro Desgraciadamente Fue Armandito Me acuerdo Es de que Yo Con mi esposa Con mi familia Entonces Por eso Por eso Te digo Que En ese En ese ¿Cómo te diré? En esa situación De portarse Uno De esa manera Como quiera Que se portan Con uno Ya en la elección Del color Y eso Si lo hace uno Lo quiero rojo Y rojo Lo quiero verde Y verde Ahí no No le pregunta Las cosas Entonces Y hasta la fecha Está la muchacha Estoy hablando De 20 21 22 Dos años Y algo Entonces Y como le dije Yo hasta que A la muchacha A la señora Hasta que los niños Tengan sus 18 años Y ya O sea Tú no te preocupes Aquí ves esto Entonces Ahí me refiero A eso Este Por ejemplo Yo estoy viejo Como tú dices En un equipo de fútbol El equipo de fútbol Lo están renovando Cada rato Ah este ya es veterano Ya lo cambian Por uno nuevo Tú me preguntaste Ahorita ¿Cuándo te vas a jubilar? ¿Cuándo te tienes Pensión a pensionar? No sé Tal vez Va a ser luego O tal vez Va a ser Mucho Tiempo Más adelante Pero aquí En la banda Ya se han pensionado Ya se han pensionado Un muchacho Que toca tarola Que todo el tiempo Estuvo conmigo A los 25 años También Ya güey Bájate Ya Estás cansado Ya no es lo mismo Tocar O No es lo mismo No es la misma capacidad Uno de 50 Que uno de 20 Entonces Ya no es la misma Los nuevos ritmos Los nuevas ideas O sea O sea Ahorita la música Está revolucionada Entonces se bajó El muchacho El señor Ya pues de mi edad Bueno más mayor que yo Era el mayor de la banda Entró su hijo Entró su hijo Igual El muchacho Está pensionado Él está pensionado Está en su casa Llegamos Ahí está tú Está otro muchacho ¿Y todas las bandas Hacen eso? No No yo creo Que no la hace ninguna A ver Es que Si me quedo así Que yo sepa no Tienen un sindicato No Porque es lo que te digo Pues Porque yo quisiera Que eso hiciera conmigo Yo me voy a jugar La mañana pasado también ¿Y si no lo hacen Walter? Buena pregunta No Es que puede pasar güey Puede pasar Que tú pusiste todo ¿Me explico? Ha pasado Claro que ha pasado Obvio Bueno Ahorita vuelvo aquí Está ese muchacho La tarola Está el muchacho Clainete Que se nos enfermó Y también Ese tiene como 6 años Creo ya Abajo del escenario Y también está recibiendo Su pensión Este El muchacho Tony el gordito El que cantaba También él estaba pensionado Como quien dice Pero él siguió con su trabajo Él siguió con su proyecto Entonces le dije Ya güey Ya son 4 años Entonces Entonces No le dijimos Ahí tú Pero ya lo liquidamos Y me acuerdo Que me dijo No hombre güey Me dan ganas de llorar Me están cortando un brazo De la raíz Pues sí güey Pues tú ya te fuiste ¿No? Todo lo entendió Eh Perdón Entonces Entonces dije Que me iba a regresar güey Eh la Que las bandas No pensionan Y eso Aquí tenemos un sistema Yo Ese sistema Lo hice yo Ese sistema Lo hice yo Ah es que te pregunté Y si no lo hacen Y si no lo hacen Entonces yo hice un sistema Güey Yo hice un sistema Eh Con la Con Me preguntaste hace rato Antes de entrar aquí Tú eres el dueño De la banda Yo soy el encargado De la banda ¿No? Soy el dueño Porque está mi nombre Todo Porque no puedes poner El nombre de la séptima banda Está el nombre de 20 cabrones Entonces Tiene que poner a alguien ¿No? El dueño del camión Pues no lo podemos poner a 20 No El dueño del equipo No lo podemos poner El nombre de esto Pues no O sea Todo está mi nombre Pero vemos varios Que somos los dueños Socios Somos socios Entonces Pues tenemos ahí nuestros Este Reglas Modos de pagar Modos de portarse Modos de todo ¿No? Ajá Pero todos estamos Todos vamos a llegar a la vejez Con favor de Dios Dios que así sea Entonces Le digo Tú estás trabajando Cuando tú no estés O sea También te voy a bajar O nos vamos a bajar O nos vamos a bajar Y vas a seguir pensionado ¿A qué pide primero? ¿A qué pide a Dios De que la banda Siga trabajando Que siga funcionando Y que siga generando Entonces le digo Yo me voy a bajar Tú te vas a bajar Tú te vas a bajar Y todos nos vamos a bajar Porque se va a renovar Es como un equipo de fútbol Todos Y esto O sea El ciclo de la vida Es Nacer Reproducirte Y morir Que todos nos vamos a morir Esperemos Y lo más Que podamos Durar en este mundo Entonces Y cuando nos moramos O sea Ah Se murieron Todos los que se bajaron Y quién se va a quedar Con la banda Entonces Yo le digo En todas partes Es sucesores Yo tengo hijos O sea Yo ya les dije Por ejemplo Ya saben los muchachos Cuando yo no esté Va a ser Mi hijo ¿Cuál te la dan? Tengo Tres hijos Y una niña Tres varones Y una niña Entonces Yo lo puedo poner A nombre de De uno de los tres Y porque yo sé que Si llegan Por ejemplo Cuatro pesos Al que Al que puse Va a decir Un peso Para mi hermana O para mi hermano Y para mi hermana Otro peso para mí ¿No? Ah ok Así como confiaron en mí Tú vas a repartir Porque tú Yo estoy viendo eso en ti Ok Pero Ese soy yo Porque yo soy el encargado De la banda Yo soy el que está Al frente de la banda Pero tú también O sea Todos nos vamos a morir Por eso te preguntaba Walter Muchas veces Idealizamos las cosas Mi papá dice Vamos a suponer Tengo que compartir Una forma de pensar De mi papá De este Yo comparto Me dice mi papá A mí me vale más Me gusta compartir Yo soy igual Me gusta compartir Me gusta Y le digo Papá A mí también Pero Yo ahora Soy más selectivo Con quien comparto Porque ahora La sociedad Y ese es un pensar mío Que se tiene que respetar Porque todo el mundo Tenemos forma de pensar La sociedad Está más maleada Yo ya sé a quién Compartir Y aún así Aunque sea selectivo Con quien compartir Te quedas mal La neta Entonces Hay situaciones Que a mí me ponen Digo ¿Por qué a mí Güey? ¿Por qué me pasa a mí? Digo O sea Me explico O sea Ahí está Un ejemplo La señora De limpieza De aquí De con nosotros Ella nos hace comida Nos hace limpieza Excelente trabajadora Y me dice Oye Oscar Que no sabes Dónde puedo poner llantas Porque Ah no Yo le dije Mira las pinches llantas Que trae Uy no sabes dónde Ah pues Yo tengo un primo Que tiene una llantera Ritzi Por emoción No pagada Pero Ritzi Ritzi Taires Y le digo yo Simón le digo Ya hablé a mi primo Oye cotízame La llanta No pues te la dejo en tanto Y mandé a la muchacha Y conseguí crédito Conseguí crédito Güey Y le regalé Las otras dos llantas Y le dije Mamá Oye mamá Hice esta acción Y me dice Mamá Está bien Te gastas En otras pendejadas Y le enllantamos El carro Y fue acá Y allá Estudios Ya te encharqué Ahí van a llegar La cuenta No para no pararme El cuello yo solo O sea Pongan Las cuatro llantas Pero digo yo Si ella se porta bien Con nosotros Nos atiende bien Creo que nos atiende bien Ey aquí está el café Ey les hago desayuno Y con ganas Lo hacen Exactamente Estás apoyando Exactamente Dice la Biblia Que si tienes Da Si tienes Da Y si tienes Mucho Da más Entonces Yo soy mucho De compartir También De ser selectivo De hecho Estamos haciendo Una fundación Ya estoy en los últimos Tengo como un año Tengo como un año Y medio Más o menos Con la fundación Ya estamos por cerrarla Le puse la séptima fundación Igual De que es Perdón Lo hice a causa De cuando murió Un muchacho Ah ok Bueno de antes Puse antes Cuando hubo una Ahí De músico Cuando se vino el covid Que pararon a los músicos En Guamuchil Y en todas partes Porque fue paro general Mundial Los músicos En el sindicato Pues estaban ahí Batallando Y la 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 Entonces Se me vino Una idea De un reto Entonces Yo fui Y junté A los muchachos De la banda Le damos eso Además Y les pregunté Les dije Vamos a hacer esto Llevamos frijol Llevamos muchas cosas Y lo donamos Y reté Al presidente En ese entonces Para descanse Que era mi amigo Que murió También de covid También de covid Entonces El presidente Ya le llevó Más Más despensa Y así sucesivamente Entonces cuando hice eso Mucha gente Ey donde deposito Ey quiero poner dinero Ey quiero ir a los músicos Llegaba gente Que ponían Que Un vato Que puso mil dólares La cuenta de fulano A mi no Entonces Ahí se me ocurrió La fundación La fundación Ahí es cuesta puta madre Me fue el esternudo Y volviendo Para cerrar con lo de él Que Y si no lo haces Entonces Yo como te dije Yo puse mi morro Y dije los pleos Lo que estamos haciendo Lo estamos luchando Por nosotros mismos Y todos decimos Para nuestros hijos O para dejarle algo A los hijos Entonces Cuando ya no estemos nadie No puede decir Que yo lo voy a dejar solo Nomás para los míos Si si claro Ah pues la séptima banda Ya no está fulano En cuarenta Cincuenta años Ya no está mangado No está mangado Se quedaron Los hijos Como yo le dije A los pleos Tenemos ahí Un trato Tú cuando no estés Dime A quién Vas a quedar aquí A quién O sea A lo mejor Ahorita estamos ganando Tres pesos A lo mejor Entonces vamos a ganar diez O a lo mejor ganamos Cincuenta centavos No sé Pero a lo mejor Va a estar goteando Tú dime ¿Quién quiere que le corresponda Los cincuenta centavos Los tres pesos Los diez pesos A mi hija A mi hijo A mi esposa Mi hijo Se va a encargar con eso Pero yo Te decía la pregunta Porque a veces Somos mal recompensados Y me imagino Que la banda Ha pasado por O sea ¿Cómo lidias con eso? Sé que hay gente Que te ha dado La espalda Sé que hay gente Que te ha extorsionado Sé que hay gente Que te ha tratado mal Sé que hay gente Que te ha hecho malas ¿Cómo lidias con eso? No pues Estaba a punto De darme un infarto Un gato Hace años Fue con un doctor Me dijo ¿Qué traes? Ella me hizo unos estudios Bien perrones Ah Parece quinceañero Ah No Está chingón Y esa cara Estás bien jodido La glucosidad De la sangre Estás jodido Después Un derrame Un infarto Una parálisis Bájale No sé que traigas A tu madre Si es mucho estrés O sea Y era el estrés Que traían ese entonces Entonces ya Le dije Ah bueno Voy a agarrar Unas cinco rayitas Seis Ocho diez Trece muy poquitos Claro voy a bajar Varios rayitas Le fui bajando Entonces Eh No todos pensamos igual No claro No todos pensamos igual Ahorita que toda la banda Lo hace No Y quien eso haga Yo se lo aplaudo Yo se lo aplaudo Quienes lo hagan Creo que hay una banda Pero desconozco Su modo operandi Pero Es grupo Laberinto Ok Que creo que Creo que ellos lo han hecho ¿No? O lo hacen así Que le mando un saludo Son bien compas Bien todos Entonces generaciones La generación que salió Laberinto son mis amigos Y la generación que está ahorita Son mis amigos también Entonces Se llevan bien machín Y creo que así operan ellos No sé hasta dónde Ni cómo Pero así Así la hacen Y está funcionando Bien a toda madre Entonces Esa es mi idea Para un futuro Pero Pero Entonces no 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 todos pensamos así Pero A ver Cuéntame una adversidad Que haya tenido la banda Y que aún así Sigan O sea Sigan Con A lo mejor El mismo ánimo O más Ya ves ahorita Traen una rola Que está jalando Pasado el lanza La neta No Ahí está Mira Bueno Vamos a regresar Otra vez Sí 2015 Fue la Cuando detonó la banda Con Bonito y Bello Después de Bonito y Bello Vino el hijo del ingeniero Después el hijo del ingeniero Vino un segundo aire De Se va muriendo mi alma Que ahí fue donde repuntó El hijo del ingeniero La sacaron A dueto O usted solo Nosotros solos Pero es de Cristian Es de Cristian Y de Germán Orpineda De los hijos de Hernández Es de ellos Entonces Que les mando un saludo Son mis compas también Y Cristian Félix Y Máximo Grado Y Ese fue el segundo Sencillo México Estados Unidos El tercero fue Se va muriendo mi alma Como un segundo aire Y fue la que Es el himno ahorita De nosotros Se va muriendo mi alma Y después ¿Y ese de quién es? El de Marco Antonio Solís Ah es cierto Es tu amor El que no me deja vivir Es cierto Esa 2016 ya fue Me empezó a valer Y después fue Creo que yo si me enamoré Porque me celas Han sido varias ¿No? Entonces Fue creciendo la banda Fue creciendo Una adversidad Y que nos mantenga Unidos Que nos mantenga Buena vibra Que nos mantenga Toda madre Cuando la banda Cuando la banda Iba creciendo Cuando la banda Iba creciendo Es que me acordé De otra cosa Que ahorita Me voy a regresar Para atrás Cuando la banda Iba creciendo Empezamos a agarrar Poquito Poquito más Más dinero Que como agarramos Antes Cobraba Mucho más Pero ya eran Muchos más gastos Tenemos que darle Al que agarraba La fecha Tenemos que darle Al socio Repartían más Entonces cuando iba Creciendo la banda Iba creciendo Iba creciendo Entonces Llegaba Y Decía pues Toda madre Pero yo tengo Un dicho Que Un lema O un no sé El dinero No es para todos No, no Nomás lo tengo yo Lo tiene mucha gente El dinero No es para todos El éxito No es para todos La fama No es para todos El tener un carro Nuevo No es para todos O sea Hay muchas cosas Que no debemos Que no es para todos Entonces Ahí me voy a regresar Hace muchos años Estábamos tocando Aquí en Culiacán Y me dijo una señora Dijo una señora ¿Estaba la señora ahí? Dice Walter ¿Por qué la séptima banda No pega Un boom Estoy hablando 2011 2012 Tal vez Todavía la banda No despuntaba 2010 No sé Entre 2010 Y 2012 ¿Por qué la banda No pega como la banda El recodo? Como la La arrolladora Como la banda MS Si yo lo estoy viendo Si yo lo estoy viendo Que se visten bien Desde los pies La cabeza Trae la misma bota El mismo cinto La camisa Se ven muy bien Cantan muy bien Los muchachos cantan perfecto Tocan muy bien Ponen el escenario bonito Son bien portados Son bien portados Tienen disciplina Nos echó muchas porras La señora Entonces yo miro Que ustedes pueden Hacer algo como Recodo Como arrolladora Como MS En las bandas En ese entonces Hasta la fecha Y yo le dije a la señora Váyase a la verdad No yo le dije a la señora Desde que Desde que armamos la banda Siempre le pido a Dios eso Y se lo pido Y obvio Trabajamos para eso Porque no es nada más No es nada más pedirle a Dios Y voy a tener fe De que me va a llegar Tengo que tener actitud Para trabajar Para llegar a eso Entonces yo le dije a la señora Desde que Estoy a cargo de la banda Siempre he querido eso Siempre lo he pensado Y siempre lo he deseado Vamos avanzando Gracias a Dios Voy aprendiendo muchas cosas Referente a la música Y le pido a Dios Que nos haga llegar Al éxito Pero también le pido Que si no estoy listo Que no me lo de Claro Pero le pido Que no me deje de la mano Para lograrlo Y que me vaya enseñando Y que me vaya encaminando Para llegarlo Pero si todavía no estoy listo Que no me lo de Porque si me va Si vamos a llegar al éxito Para pelearme con Los compañeros Que porque yo soy más cabrón Que porque yo soy el dueño Que porque O que me vaya a pelear Yo con mi esposa Que porque yo ya agarré aire Que porque ya tengo feria Y que me voy a agarrar Buscar otra viaja más buena Que más guapa No Que me vaya a pelear Con mis hijos Que porque me vaya a alzar Que no me lo de Así te da gusto Así estoy a toda madre Y si Y si tengo todo eso O sea Que me prepare Que me prepare Para para llegar Si que te lo de Cuando te te toque pues Cuando me toque Definitivamente Entonces A veces me A veces miro a la señora ¿No? Y me dice Todavía estamos en los mismos Váyase a la vez Todavía estamos en los mismos Todavía A veces me van a preguntar Ah está va a tener Nos saludas Y pregúntales Si está en los mismos Que me dijo Si todavía estamos en los mismos Y por si llega a verlo Le mando un saludo Ah señora Le mando un saludo Y le mando decir Por este mismo Que estamos en los mismos Estamos en los mismos Lo que le prometí ese día Este Todavía lo Lo estamos Llevando a cabo Y lo quiero cumplir Para siempre ¿No? Entonces Ahí we Me regreso otra vez Para adelante Cuando va la banda Creciendo, creciendo, creciendo Y que miraban más Que nosotros Lo más que nos llegaron a pagar Son 100 mil dólares En un evento en Estados Unidos ¿No? Fue lo que más que nos iban a pagar 80, 90, 70, 60 Es que me hablaba el manager Vuelte No quieren dar 50 Rebáteselo Óigame ¿Cómo no? Entonces En esa etapa Hay crecimiento ¿No? Y Y nos iba bien No digas tú Que digas tú Ah pues tenemos carro del año No No nos daba para carro del año No nos daba para O sea Pero vivíamos bien Vivíamos a gusto Pero de repente O sea La adversidad Aquí donde entra La pregunta que me hiciste Hice mucho preámbulo Es que Una adversidad Yo me junté Con una persona Con un socio Firmamos Por un convenio De 5 años 2014 2019 Como todo mundo Lo hace Porque está ilusionado Porque está entusiasmado Porque le gusta Porque O porque no Puedes llevarlo tú solo A cabo Sí claro Entonces Vale le damos Le damos Sin mucho preámbulo Firmamos 70, 30 Por bien de la banda Dijiste tú Sí Sí por bien de la banda Y Y yo estaba A toda madre Dije pues 70, 30 Todo lo que lleva El nombre Séptima 70 30 Si lo entendemos Y son valores Entendidos Sí Y Y así estábamos Pero 70, 30 En los eventos Un evento De 60 mil O 50 mil O 80 mil dólares Hacíamos los gastos Hasta para ti Hasta para Entonces Pero no más Ahí Y nosotros Invertíamos Por ejemplo Lo que te dije Ahorita Son 10 pesos De radio Nosotros poníamos 5 Otra persona Ponía otros 5 Entonces Entonces La industria De la música No nada más Es Fui Toqué Le toqué A los Le cobré 10 pesos Y es lo que gané Hay muchas Partes Por donde Que las regalías Por decir así Que ahorita Ya es Muy Normal Que la mayoría De las agrupaciones Sepamos Que hay regalías Que tal Lo sube a red Antes no sabías Antes firmabas Una compañía Y le dabas El disco Y ya no sabías Ni que pedo Ese disco Ya no era tuyo Entonces Nosotros firmamos Una compañía Firmamos una compañía Con la sociedad De la persona Que te digo Este Estamos creciendo Que a toda madre Chingón Empezamos con El primer evento 15 mil dólares El primero que fue 15 mil dólares En febrero del 2015 Y después 25 Y después 35 Y Y después que 40 Y después que 50 Y que 70 Y que 80 Y como te digo Hasta 100 llegamos 95 Pero era más Repartidera Eso es lo más Que he cobrado La séptima banda 100 mil dólares Lo más que un jorra Entonces Eh Ya cuando Empiezas a ver eso No sé Personas Pues hay que renovar La banda Es lo que te digo Es un equipo De fútbol Y de hecho Ese ejemplo Ponía Es que es como Un equipo de fútbol Sí Hay que renovar Pero aquí El plan Que Yo también La quería renovar Y la quiero renovar Y la hemos renovado La banda Está renovada Pero yo O sea La voy a renovar Te voy a bajar Chinga tu madre Vete la verga Por decir así Ese era el plan De allá Mi plan era Te lo voy a renovar Pero yo te voy a pensionar Te voy a jubilar Sí Sí Chinga tu madre Entonces Empezamos Me decía Hay que correr Porque está gordo Porque está feo Porque está viejo Y aquel porque Me miró feo Me miró feo Vamos a correr Le decía O sea ¿No? Y que lo vamos Entonces En ese momento Era una Tensión tan gacha Una vibra tan Gacha Que todos los de la banda Son mis compas O sea Yo soy amigo De todos los de la banda Entonces Ahí me sentía Como enemigo de ellos Sí Entonces decía yo Y aparte Yo prometí Eso también Yo no quiero Pues yo no quiero Dar el salto Para pelearme Con mi compañero Yo lo prometí A aquella señora Y no nomás A la señora O sea Ante Dios también Eso me hace sentir Me hace Que soy Una buena persona Me hace sentir Que soy una buena persona Entonces Sí he corrido varios Pero porque se lo han ganado O sea A varios se despidió la banda Por X o por Y Y eso sí Lo liquidamos Ahí está tu parte Tú no estás pensionado No estás jubilado Entonces En ese entonces Esta persona Hay que correrlo Hay que correrlo Hay que correrlo Ahí era Una adversidad Entonces Una vez me dijo Que él y yo Íbamos a ser los dueños Dije Porque esto y yo Vamos a ser los dueños Y los dueños Somos todos De la banda Entonces Dije Usted es dueños Sus 30 Nosotros Nuestros 70 Al primer muchacho Que bajamos Uno de clarinete Que se enfermó Me acuerdo Que le dábamos No recuerdo Qué cantidad Le dábamos Entonces 10 pesos Al mes O le dábamos La mitad De la tocada Y una vez me dijo Oiga ¿Por qué le das tanto A Nacho? Nacho Se va Muchacho ¿Por qué le das ¿Por qué le das? ¿Por qué le das? Estoy hablando Hace 5 años 4 O sea 2015 2016 6 años ¿Por qué le das tanto Nacho? ¿Por qué le das? ¿Por qué le das? ¿Por qué le das? Pero usted no debe Darle tanto Usted que le valga Verga lo que le dice Yo le quiero dar Mi 70% Claro Si yo le quiero dar Mi 70% Que nos toca Es bronca De nosotros Entonces Usted haga Con su 30% Usted haga lo que Usted tiene que hacer Nosotros con el 70% Nosotros Entonces Y ese muchacho Nacho Todavía está En la nómina De la banda O sea A él le salió Una enferma Que se llama Lupus Sí, sí, sí Él tiene Lupus Entonces Como le dijo Y toca en una banda Ahí de Guamuchi Toca tranquilo A su ritmo Pero Llega a la fecha De darle su pago Ya el ritmo De la De la séptima No lo puede traer Él ya no pudo Entonces Pero Walter ¿Por qué lo sigues haciendo? O sea Fríamente Fríamente No, ojo No me malinterprete Ya no les corresponde A ustedes Ya a la banda No le corresponde ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque lo que te digo Si yo me hubiera enfermado A lo mejor en ese entonces Y yo ya no puedo ir a la banda Ya no puedo estar en la banda A mí me hubiera gustado Que me atendieran Eh, güey No mames Tuve 20 años De perdida O sea Tírame Para vivir a gusto No te estoy pidiendo Que quiero comprar un carro Del año Pero Que no me falte la comida Claro Entonces Tiene un sueldo bien Va bien Como te digo No gana igual que nosotros Sí, claro Pero Como una beca pues Una pensión Vaya Sí, sí, sí Una buena pensión Entonces Eh Esa adversidad Se me hace que La Pasamos Cuando la pasamos O sea La vibra de la banda Como se cambió Como de blanco a negro O como de negro a blanco De negro a blanco O sea Como de Tú lo llamas adversidad Porque estuvo a punto Estuvo a punto De quebrarse la banda ¿O qué? Había muy mala vibra Ok Había muy mala vibra Entonces Yo notaba eso también O sea Y una agrupación Una agrupación Para que tramita A la gente Al público O sea Debe tener una vibra chingona Tampoco O sea A mí no me va a gustar Ir a ver una agrupación Y que No se hable ni entre ellos Pues A lo mejor hay muchas Sí, sí Entonces Aquí De lo que Sientas Y lo que tramites La gente lo va a agarrar Entonces Hay una vibra bien chingona En la séptima Yo me siento Me da toda madre Cuando los miro Estaba muy cagazona Una vez se le jala una oreja Que la andas Que diferencia A la séptima De De las otras bandas La neta A ver Te la voy a cambiar Esta pregunta Te la voy a cambiar ¿Por qué Deberían De De escuchar La séptima banda O por Y por qué no La neta La neta Los pro De la séptima Y los contra De la séptima Mira Ahora que yo no estoy En el escenario Yo me voy Para el frente Ajá Yo escucho La séptima Yo Me pongo Como público No me pongo Como el Líder Encargado No, no, no Como público A tu madre Digo Quiere La gente Escuchar Rancheras Toca rancheras La banda ¿No? Quiere escuchar corridos Salen unos O sea De repente Es más Ni yo le estoy diciendo Que tocan a los previs Ya Ajá Quiere bailar la gente La gente baila Con la séptima Quiere cantar la gente La gente canta Con la séptima Quiere llorar la gente La gente llora Con la séptima Entonces Yo a veces Cuando estoy afuera Cuando estoy enfrente Ya termina Le digo Play Le digo Qué chico V7 Le digo Esa banda traigo La perra O sea Y cuando estaba tocando Yo le decía a mi esposa Como quisiera bailar Con la séptima O contigo Bailar toda una fiesta Hijo de su chingada Pero yo estar acá De este lado Sí, sí, sí Ya me cumplió Muchas fiestas Ya bailar con la séptima Qué chingada La gente Qué chingada Y que los diferencia Entonces De las otras bandas De la banda El recó De la arrolladora De la banda Que trae el jack Y de la Por ejemplo O sea No te digo que digas No, no, no Sino que Qué es lo bonito Que tiene la séptima banda Yo admiro y respeto Yo admiro Y respeto Las bandas De hecho Recodo Y este es un ejemplo De seguir Y hago muchas cosas O me fijo Como tú dijiste Hace rato Aquí y aquí Y acá O sea Esto Sí Esto no me gusta Esto no lo hago Y de acá Me gusta esto Lo hago Y de acá no Siempre lo he dicho Y trato de hacerlo Tal vez me equivoque Tal vez no Entonces Recodo Ya ganó su lugar Y ya ganó Por ejemplo Doña Chuyita Le mandó un abrazo Poncho Le mandó un abrazo Joel Que son los Las cabezas De recodo Tal vez en ese orden Como te lo dije O no sé Pero ellos son Las cabezas De recodo Ellos son Los dueños De recodo Ellos pasaron Su historia Y se hicieron Ellos sí son dueños Y ellos Hacen sus inversiones De ellos Ellos hacen Tienen su Modo operandis Entonces Ellos tienen Un 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 sueldo Tienen un sueldo Como muchas bandas También Entonces Los músicos No saben Si la banda De recodo Va gratis Si la banda De recodo Cobró 10 pesos O cobró mil pesos Lo que haya cobrado Los músicos Ellos tienen Su sueldo Lo que ellos dicen Y que yo sé Pues Bien cumplido Se lo cumplen Ahí está La séptima banda Es de que Estamos como En un volado Estamos en Como si vamos En el casino O Vamos y ganamos Bien O si vamos Y tronamos Pues tronamos Y tronan todos Tronamos todos O ganamos todos Entonces Yo creo que eso Es lo que Es la vibra Que se trae Yo no sé Cuánto va a ganar Mañana O una tocada Yo no sé Ni los plebes De la banda Tampoco saben Cuánto van a ganar O puede que nos vaya bien Pero todos reman parejo Todos reman parejo Entonces Yo creo que es una diferencia De las bandas De las demás Que no es nada malo Como se manejan ellos No es nada malo O sea Y está toda madre Si yo hubiera tenido Mucha lana Cuando empezó la banda A lo mejor yo digo Yo compro mi camión Yo compro el equipo Yo compro los uniformes Yo compro esto Y le voy a llamar A Juan A Pedro Y a Chuy Y vénganse Y yo les voy a pagar Tres pesos Ese es el entendido Ese es el entendido Que tenemos Pero si yo hubiera tenido Feria para comprar Todo eso Y que yo fuera el dueño Pero yo no la tuve Tuviste que crear estrategias Lo compramos todo Vamos a comprar un camión Lo compramos entre todos Vamos a comprar un uniforme Lo compramos entre todos O sea A lo mejor si compramos el camión Podríamos agarrar 10 pesos Pero vamos a comprar el camión Por tanto tiempo Vamos a agarrar 5 O 4 Entonces ya vas ganando menos Pero estás invirtiendo Oye Walter Y el tema este Aquí en el calorón ¿Se llama la rola? ¿O cómo se llama? Aquí ando en el calorón Aquí ando en el calorón ¿Cómo los trata? ¿Cómo los está tratando? Fíjate que este fin de semana Que fuimos a Estados Unidos Lo estrenamos Ok En vivo ¿No? Bueno estuvimos en Cancún Una semana antes Y nos la pidieron Como 5 veces Y ahora que fuimos Para Estados Unidos Igual De hecho Yo como tío Estoy detrás Sí, sí, sí Estábamos en un evento El domingo Y empezó la banda Y dijo la doña Dijo una señora Ellos son los que la cantan Ellos son los que la cantan Dijo no sabía Y acabo de hacer el TikTok Dijo La doña Hay cuenta como de aquí a ahí ¿No? Y hubiera tenido un teléfono Y hubiera grabado Sí O sea la doña Como que estaba Y no sabía ni qué onda ¿No? La doña Pero sí Ahorita Yo creo que ya va Cuarto de millón De publicaciones Que ha hecho la gente O sea Van 200 Alrededor de 250 mil Gente que hacen ese video Y va aprendiendo Solamente nomás de TikTok Solamente en TikTok Tiene de reproducciones En el En la plataforma De nosotros Tres millones Y medio casi Ahí va Ahí va Entonces Es un tema Yo le digo Le digo Vamos a hacer un tema Grosero Vamos a hacer un tema Grosero No es No es lo nuestro No es lo nuestro Pero O sea Vamos a Vamos a buscarle Vamos a intentarle Vamos a intentarle De hecho tenía Tres temas groseros En la lista Y uno de esos Era uno que tú grabaste Me conocen Me conocen Me conocen Pura ver Esa Y le dijeron Vamos a hacer Tres temas groseros Igualte Pero yo te dije Ahí está la orden Ese si quieres Lo grabamos Ya está Está chilo ese Está chilo tu tema Desde que lo cantaste Con nosotros Me gustó Y checamos ese Y checamos otro Que se llama El machete De mi compa Goyito Toro Fuente Le mando un saludo Y el calorón Entonces Tiramos el chicle O sea Pues yo le dije Bueno Alio se llega a tu equipo No se nos dio Porque sabía compromisos Y lo entiendo Y le dije a los plebes A los del A los de Le hablé al filé Al de 30 a 30 Que le mando un saludo A todos los plebes Y Viejo Es más Los empezamos Totoqueando Los plebes Los totoqueamos Hicimos un Hicimos un video Y a ver Plebes O sea Ey Los del grupo 30 a 30 ¿Qué onda? ¿Se animan o no se animan Para hacer un dueto? Y ya empezamos Indagamos los números ¿Qué onda? ¿Sí se puede? ¿Sí neta? ¿Sí? Nos pusimos de acuerdo Nada tan malo El día que lo grabamos Traía una cruda Yo me había puesto Una borrachera Un día antes de esa De la que no se usa ya ¿Qué bendición? Qué chulada Y cuando llegaron O sea Yo estaba con suero Y todo Casi cancelaba la grabación Porque no No la cancelo No la cancelo Hicimos la grabación Grabamos dos temas Grabación y video Y se fue Fue el putazo Ahorita es 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 tendencia Es tendencia Es la rola Que se anda escuchando La neta Está Está bien perra Creo que los muchachos De 30 a 30 Grabaron con Ramoncito ¿No? Sí Y está chilo El rollo que traen los morros Está Hicieron buena fusión La neta Por algo pasan las cosas Sí Y es un grupo prometedor 30 a 30 Le mando un saludo A los pleones Ahí yo creo que Este Pues ya van Yo creo que se le hacen virales Dos, tres temas ¿No? Los pleones ya Entonces ahora en fusión Con la séptima Pues más chingón Para nosotros De la rola que estamos hablando Para los que no sepan Es la que dice Y si mi presencia Les incomoda Déjanlo a punto En las cosas Que me valen Esa rola es Que se está usando Justo ese fragmento De la rola Se está usando mucho En TikTok Si quieren usarlo Vayan al TikTok De la séptima banda Ahí está el audio Igual yo Para cuando sale este podcast Ya voy a estar subiendo Desde Un video Con ese audio Entonces Vayan Vayan Y usen ese audio Y apoyen Hay que apoyarnos todos ¿No? Es lo que te digo Somos compas Aquí creciendo Que no crezca uno Nomás Yo le acabo de poner Sonido Al jeep Que le mando un saludo Chore Audios Me puso Compré un jeepcito De 97 Y le puse sonido Y el compa Chore Audios Me dijo Y las primeras rolas Que puse Fue esa Neta Tengo un video Con la rola Dije Cómo se escucha Esa rola Está bien perra La neta Andy Verga Dijo el chui Que ya lo tuviste Chupa esta aviónica Con suegro ¿Qué se siente Ser con suegro Ese viejo Verga Es que hijo Es su chingado Yo lo coloco Chupa esta aviónica De morro Pero te imaginaste Que iba a ser tu consuegro Ese viejo Bueno Panaje Hijo de la chingada Es que cuando empezamos A ir allá A visitarlo O sea Tiene dos hijas Estaban niñas Este Y yo le dije Me gusta para mis hijos Nomás quise mala repartición Sí valió Y le dije Tú me gustas para fulano Tú para fulano Entonces La hermana La cuñada de mi hijo Ya está casada Con un buen amigo mío Que le mando Saludos también Entonces Empecé como de jugando Como de cupido Ahí Me gusta para mi Me gusta para mi hijo Y se dio Se cuajó al viejo Verga Un chibiejo Que hijo Y la chingada Le mando un saludo A la leona Y pues Le dieron Pues Mi hijo Se casó con su hija Y tal Totalmente feliz Mi plebe Al día de hoy Walter ¿Cómo te sientes? Moralmente Emocionalmente Físicamente Me siento bien a toda madre De hecho Venimos platicando Ahorita Me siento bien feliz Tú me te pongo feliz Yo O sea Pero hay algún ritual Que hagas Hay algo que Algún sentimiento Que tengas Para sentirte así Sí Sí tengo Que nos lo digas Mapo Sí te lo voy a decir Todo el tiempo Le pido a Dios Todo el tiempo Le pido a Dios Que me oriente Que me instruya Agarré Una frase De hecho Siempre se lo he pedido Pero yo no sabía Últimamente Que ponga las palabras En mi boca Que tengo que decir Que me dé sabiduría Para hacer las cosas Que tengo que hacer Y siempre Siempre lo hago Entonces Me hace sentir bien Me hace sentir buena persona Yo una vez Le dije Oye we Le dije a alguien El ano de tal Platicará con Dios Me dijo Que van a estar platicando We Si Bien Vamos A tu madre Entonces dije De hecho ahorita Que le dije Que voy al baño Le dije We Paso al baño Fui a pedirle a Dios Eso fui Eso fue No era tanto el baño Fui a pedirle a Dios De que Pues darle la gracia Porque estoy aquí Con ustedes Darle la gracia Aquí con ustedes Porque no cualquier Llega con el oso Ay Qué chico Me va a sentir bien Me va a sentir bien Le di la gracia Por estar aquí Con ustedes Con Paul Contigo O sea Pedirle que todo saliera bien Una plática amena Tranquila O sea Sin ofender a nadie Creo que no Se ofendió a nadie Entonces Ese es mi ritual Te lo puedo decir Walter Y Qué Qué forma Cómo formulo Esta pregunta No 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 sé cómo Estuve pensando así Pero Qué me puedes decir De tu compañera de vida Que es tu esposa Que está aquí Porque me imagino Que para ella Debió verse muy difícil También es difícil Ser como esposa De 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 una persona Que anda en el medio De la música Porque salen Porque llegan Porque estás Entonces Que Dios te mandó A tu compañera de vida Tú la elegiste Dios me la mandó Y la elegí Porque uno Dios manda muchas cosas Y uno sabe Cuál elige Y cuál deja Y él me la mandó Y yo la elegí Y no No me equivoqué En lo absoluto En escogerla Mi esposa Aquí está presente Yo le digo Lo que yo he avanzado En esta vida Aparte de que Dios Me ha ayudado En todo Lo que Lo que yo he avanzado En esta vida Un 90% Se le va a mi esposa Ok Y el otro 10% También Venga Me impresiona mucho Que A lo que estoy viendo Ahorita Pues Se ve que Es una relación Pues firme Una relación Que está Que está bien Pues Y ahorita En la actualidad Nosotros los jóvenes Pues no Nos equivocamos mucho O sea Ya siento que El amor Ahorita que es 14 de febrero El amor es ya Bien desechable Bien transparente Bien ¿Me das? Sí No te doy Ah pues ahí estamos Al rato Y para ambas partes Como hombre y mujer Pero que ustedes Estén Estén Permanezcan Aún con ese Pues los veo enamorados Yo a lo que Yo veo ahorita Pues No si Como te digo Parece que acabo De tirar el ramo O sea Lo bonito de todo esto Es que por ejemplo Me gusta Yo no te estoy diciendo ¿No? Yo me llevo Una chingo A mi vieja Tú lo estás viendo Tú lo estás percibiendo Paúl Tenemos una amistad De muchos años atrás Yo creo que también Lo ha visto Lo ha percibido Pero Eso es lo bonito Aparte Los hijos Ok Maman El comportamiento De los padres Yo creo que mis hijos También Han mamado eso O sea En el buen sentido De la palabra Absorben Absorben lo bueno Los hijos Absorben lo bueno De los papás Y creo que Ellos si Este Han absorbido Entonces Ustedes siempre Se han cuidado Como de un tipo De alguna discusión Siempre se han cuidado De Creo que nunca hemos discutido Enfrente de un hijo Si Si Se dan cuenta Que estamos enojados Que muy poco Nos enojamos Se dan cuenta Porque Pero que peleemos Enfrente de los hijos Yo creo que Nunca Porque si es difícil O sea Ser esposa O sea Pareja De una persona Que se la lleva afuera Y De Walter De Walter Es fácil Ay Debería escribir un libro Güey La neta Yo lo compro Oye O sea Llegamos anoche Pues Llegamos anoche De gira Entonces Le digo Le digo Mi esposa Es que O sea Pues Se acompletó Se dio Se dio el 14 O sea Le grabó con el ojo Entonces Te voy a presentar A mi novia Ella es mi novia Un abrazo Rosito Un abrazo Que bien Hola mi amor ¿Cómo estás? Ey Besito No wey Pues que chingón La neta O sea Siento que ahorita Los jóvenes Nosotros carecemos Mucho de ese De ese De ese sentimiento Y pues que chingón Como dice la señora Quisiera darte una queja Pero no tengo Ay Oye wey Perdón Dice la La hija del Chupa De avión y ganó Bueno Más a ella Le dice Ay Estoy encantada Como hicieron a Walter Alain O sea Por eso te digo Yo creo que ellos Lo absorben Si es lo bueno Pues que podemos decir Los hijos Y te salieron buenos plebes Gracias a Dios Que bueno Y pues También siguen En el gremio De la música Pero ellos Traen su grupo Norteño Voy a meter gol Como el del Dale Dale O sea Ellos Traen su grupo Norteño Que se llama Decreto Norte Decreto Norte No No empezamos Con la banda Pero pues Siguen Siguen En el ambiente Siguen en la música Hay la gente Que lo está viendo Se lo encargamos Decreto Norte Próximamente Que me los eches Para acá Aquí te los echamos Ahí para que También los tengas Si los quieren Walter Comida favorita Casi me van a decir Te lo yo Me van a dejar Que te lo diga La mujer No Mi comida favorita No me van a creer Bueno no es la mía Nomás de mucha gente Es frijol Tortilla de harina Y queso A ver Tú vienes en el autobús Ya viene de ahí Por Por donde vendrá Por Navojoa Vieja aquí vengo a Navojoa Ya está cociendo frijol Ya está cociendo frijol Tortilla de harina Y no le pides Un pellejito Ahí de carne Algo así Aguacate Lechuga Aguacate Tomate Pepino El Frijoles Tortilla de harina Y queso Y una coca En la noche Oiga pedorro Nada we Ni pedo No we Dice mi mamá No dice mi mamá Le dice la mamá Oiga Y de su plena Somos seis hermanos ¿Quién es el más batalloso? Y ahí dice Le voy a meter el hueco A mi mamá Yo también El Walter le habló Batalloso Ni pa' parirlo Me dio batalla Ese mamá Así se diga Ni pa' parirlo Me dio batalla Ese mamá Anti verga Y de morrido Creciste con esa comida We O sea ¿Qué era la comida Que le daba su mamá? Fíjate que Ay we A veces nos comíamos Ah cabrón Ay we O sea No hay que diga Ah pues no te Comíamos a veces Hasta tortillas con sal Tortillas con mayonesa Con sal A veces que llegábamos Llegábamos de la escuela Y pues Tortillas Mayonesa O sea Lámonos Y agarraba Y llegaba Me comía dos Tres tortillas Y me iba con el cajón de bola Con el cajón de bola Vamos a volverse Yo siempre he dicho Mi mamá Antes como no había Para el camarón Y para esa madre Mi mamá La gente dice Yo digo porque era Lo más como Lo más Económico Que llega El más ¿Cómo le puedo decir? Que mi papá Nunca nos faltó la comida Siempre comimos Pero Por decir Yo el ceviche camarón No te lo conocía Y lo hacía de soya Mi mamá No yo no lo conocía Ni de soya Ceviche de soya Y ahora le digo a mamá Ey hazle Y me dice Vieras que gordo No me gustaba El ceviche de soya Me dice No me gustaba Pero Les tenía que dar algo La bolsa de ceviche El ceviche de soya Costaba 6 pesos La ponía a cocer Nomás picaba La verdura Y el clamato Y ahí estaba El ceviche de soya Oye güey Mi esposa También son 6 en su casa Vivíamos a una cuadra De mi casa Y su casa Está en una cuadra ¿No? Y una vez le dije A su hermano Yo A un hermano de ella Que también quiero mucho Dije Ey güey Pero ustedes Eran ricos Güey Y le dijo Mi cuñado A ella ¿Cómo vivían estos? Dijo ¿Cómo habrán vivido? Oye güey ¿Cómo vivían estos? No güey Este va Entre mis recuerdos Vagos de Murrillo Yo le dije a mi mamá Una vez Yo le dije a mi esposa Porque me apara vagazo Me apara vagazo ¿Tu mamá Todavía vive? Sí ¿Y cómo se llama? Concha Doña Concha Doña Concha Un saludo para usted Y mi papá murió En el 2019 Hace poco Acaba de morir El viejo El güero Miguel Este Pero era vago Mi papá era bárbaro Era muy buena gente Pero era bárbaro Entonces Se perdía mi papá 3 días Mi papá Se perdía Se iba el viejo Entonces Yo le iba A la mujer Le decía No Me apabé Se lucía A ver si llegaba Me apaga En aquel entonces Agarrabas Este ¿Cómo se puede decir? Un recipiente Para 4 litros de leche De fierro 4 litros de leche De esos de vidrio Y llegaba Me apaga Con 2 litros de leche A veces 2 litros de leche Llegaba con roles Roles de canela Eso era lo máximo Para nosotros Digo No Si mi papá Se lucía Machín Llevaba Litros de leche De una vaca De un sello Como roja Una vaca Ahí los cuernos De una vaca roja La leche Y los roles de canela Hombre Se lucía Mi papá Otra vez Le dijimos A mi mamá Llegamos Oye mamá ¿Te acuerdas Que mi papá Se lucía Que llegaba Con leche Y con Pues como no Cuando se perdía 3 días Con eso llegaba Para contentarnos Era culiador El día Se tenía que decir Y se dijo Yo igual Así wey En la casa Yo le decía A mi mamá Vamos con mi tata Mi abuelo ya falleció Vamos con mi tata Y hasta que un día Me preguntó Me preguntó A mi mamá Pues que tanto Pues que allá Comemos carnita Le decía yo Porque mi tata O sea El chico Era muy carnívoro Carne Pescado zarandeado Pero yo no te conocía Eso pues Yo no lo conocía Eso Hasta cuando yo Con mi abuelo Los fines Es que yo comía Carne asada O mariscos Y eso Mientras no Estaba la situación Yo de morrillo Wey Cuando iba Y voleaba Vendía chicles Y ya cuando Wey Yo me metía Wey De morro Que 6 años 7 años Boleando Yo anhelaba Wey O sea Eso que tú dices Carne asada Y frijol Y quesadillas A veces Si yo ganaba Por ejemplo 10 pesos Yo me gastaba 3, 4 pesos Uno Llegaba a restaurar Y me aventaba Ay a ver Neta Wey Neta Wey Y me decían Pues que adelantado Que adelantado Es más Wey La otra vez Le estaba contando A la mujer Le dije Me acuerdo Cuando hice Mi primera cuenta De banco Tenía 9 años Creo yo Le dije ¿Viste al banco? Me dice la mujer Si, si fue al banco Fui como 3 veces Wey No me quería El gerente En el banco Internacional Y no me lo quería El gerente No, que venga tu papá Tu mamá No iba mi papá Ni mi mamá Está loco Entonces Entonces Al último Yo lo Te voy a hacer Tu aval Me dijo el gerente Yo voy a hacer Tu aval Y lo hice Una cuenta A los 9 años Y se la contaba Y se la contaba La mujer No la creía No la creía Y una vez Estaba allá En la casa Y buscando Entre todo El desmadre Me encontré En la cuenta De banco Y le tomé Una foto Te tomé Una foto De la cuenta De banco Banco Internacional Llegué a juntar En aquel entonces Fue en el 80 Y Tanto No recuerdo exactamente Ahí está Le trae una foto 21 mil 500 pesos Creo que eran 21 mil 500 pesos Tu mamá Le manejaba lana Este basto Pues Lo saqué Esa me acuerdo Que la saqué Porque le cayeron Los dientes A mi mamá Y antes Eran placas de oro ¿A qué le voy a poner Las placas de oro? Ponte las placas Mamá saque el dinero Del banco Y saque el dinero Del banco Y se lo di Ahí se fue 21 mil 500 pesos Pero o sea Con eso de morrillo Pero doña Concha Traía dientones de oro Puse por el público Por el Instagram Perdón Que me hicieran preguntas Para Walter De la séptima banda ¿Y si te mandaron? Mandaron Varias Y esto fue Ahí está Mira Varias Hay preguntas Las que quieras Nos vamos Recio O le paramos O como Una vez Dice Un saludo Porfa Me llamo Alexander Varela Alexander Varela Hasta donde Te encuentres A mi con un saludo De la séptima banda Yo Alex Dice ¿Con quién Haría dueto Actualmente? ¿O con quién ¿Quién te gustaría Hacer dueto? Ahorita tenemos Varios duetos Ya hechos ¿No? Ok Ya hechos Que todavía no salen Eh Hay pues Pichingada Madre Y hay muchas propuestas ¿No? Hay muchas propuestas ¿Alguien en especial El booking? Si me gustaría Porque una vez Él lo dijo Él lo dijo Que si alguna vez Hace una canción de banda Pensaría en la séptima banda A mi me lo dijo De hecho No está grabado eso Pero Nos felicitó Por el tema Que le grabamos Y nos dijo Que le había gustado mucho Se va muriendo mi alma Y yo no he pensado Hacer canciones de banda Pero si alguna vez Hiciera una Voltería con la séptima banda Que chingón Entonces Se quedó chingón Eh Esta perro Lo del booking Le hicimos lucha Créeme Le hicimos lucha Y No se ha podido ¿Qué me gustaría? Fíjate que Hay una Voy a aprovechar Este momento Que chingue su madre Hay una espinita Hay una espinita Ahí Que 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 ya lo he dicho Y lo voy a decir Aquí contigo Y Y Y no porque digas Para que se haga Si se hace No 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 Con la intención De que se haga Le hicimos la chingada Fíjate que El grupo firme Cuando la séptima banda Despuntó en el 2015 La séptima banda Venía de muchos duetos Los pendejos Hacíamos duetos Ah Simón Ah si Cuando firmamos con la compañía Y todo 2015 De repente la compañía dice Ni un dueto Para mi se me hizo Un Como que se me hizo Una mala edición Pero bueno Ningún dueto De la séptima banda A tu madre Pero veníamos de hacer Un chingo de duetos Y a mi me hablaban Para los duetos Me hablaban Y me hablaban Y me hablaban Y elegantemente Le decía que no Porque ya habían dicho Que no Yo quería hacer un dueto Con mis hijos Y decían que no Con decreto norte Que no Entonces De repente Me valió madre Yo lo hice Cuando hice el dueto Con mis hijos Me quisieron Me dieron regañada Y me puse fuerte Y le bajaron Oye Si estoy trabajando Y no le puedo Abrir la puerta A mis hijos Entonces Que chingados Estoy haciendo Aquí le dije Para que sirvo Para quien trabajo O sea Si me van a cagar el palo Por hacer un dueto Con mis hijos Entonces Que chingados Estoy haciendo Con ustedes Y si hay que mandarlo A chingar a su madre Pues lo mando A la larga Dije yo Pero estamos firmados Y todo Entonces ya después Ah ok Está bien Está bien No hay pedo Que salga el dueto Y salió el dueto Después de ahí Pues le están haciendo Mucho de pedo Me hablaba el Edwin El Edwin K Todavía no era el Edwin K De ahorita ¿No? Ey Pon dueto Ey Que un dueto La neta Se puede O sea La neta Hasta hice uno Con mi morro Y tuve pedo Muy insistente El Edwin En buena onda Y me lo pedía En buen rollo Pero Yo ahí Yo ya no mandaba Ahí El que tomó La decisión En ese entonces Era la persona Con la que nos habíamos asociado Y la compañía Porque eso era Lo que tenía El trato Entonces Estoy Yo no recuerdo exactamente Cómo le dije al Edwin Que no Pero estoy seguro Que le dije En buena onda Con buenas palabras Porque a todo lo que le dije Que no Se lo dije con buenas palabras Y Yo siempre lo he dicho Yo miro en el Edwin Que es una persona Muy agradecida Porque está agradecida Porque se le ve Cuando está en el escenario Agradece a Dios Al público Le agradece Le agradece al grupo Agradece a su manager Y era a Isabel A Ever Se los agradece Y se lo hace saber Pero como es agradecido Como es agradecido También es rencoroso Y se vale Todos somos diferentes En este mundo Entonces Creo que a lo mejor Bueno No a lo mejor Si nos tiene un rencorcito Tiene un rencorcito Porque No lo grabamos El dueto Pero ahí yo no mandaba Y ya de cuenta Yo dije que no Porque como dice el dicho Quien es mandado No es culpado Pero el que me dijo Que ni un dueto Ahorita Andas con esto Y en casa Ni hay mugre A toda madre Entonces dije yo Bueno Yo salí malo Pero Me tocó bailar Con la más fea Entonces Hemos tenido Nos hemos saludado Ledwin y yo En premios Fuimos y tocamos En su bautizo Por medio de Jackie Porque es bien Con para nosotros Jackie lo aprecio Y lo estimo Y lo quiero mucho Y fuimos y tocamos En su bautizo Tengo presente Se portó A la altura Ledwin Muy bien Muy a toda madre Este Chingón Muy fino Con nosotros Con toda la banda Muy fino Pero si trae Ese recelito Pero Ahí no mandaba yo En ese entonces Ahorita Gracias a Dios Ya agarramos el toro Por los cuernos Y uno ya decide Si dice no Dice por este puente Si por este puente No Entonces Esto hago Esto no Duetos ahorita Después de que ya Nos independizamos Gracias a Dios Este Tenemos a lo pendejo Tenemos mucho De hecho Estoy parando Duetos Estoy parando Colaboraciones Porque queremos Hacer música Nosotros Y cuando sale Un dueto Y sale otro Entonces le digo Espérenme poquito Espérenme poquito Y espérenme Benditos trabajos Benditos problemas Gracias a Dios Entonces Me gustaría Por decir así Si Edwin llega A escuchar O ver esto Una explicación leve Es Digo yo A lo mejor Cuando lo platique Con él He platicado con él Pero No se ha dado No voy a llegar Si se da Bueno Si no Este No era No era mi intención En ese entonces Te imaginas Y con los que lo apoyaron Como dice Él está toda madre Y es agradecido Pues por eso te digo Entonces Yo digo Que el que tiene El valor El agradecimiento Está del otro lado Y también Yo también A lo mejor Soy rencoroso Entonces Y pues me tocó Velar con una más fea Y pedo Pero ahora Dale en cuenta Que el que nos dijo En aquel entonces Cero duetos Nada Al que le diga Dígale que no No pero pues Aquí está una breve Es una breve explicación Y yo creo que Es de hombre Reconocer Y es de hombre También aceptar Decir ¿Sabes qué? Pues Simón Y yo creo que Es lo bonito De esta madre O sea Si tú estás aceptando Si tú estás diciendo Públicamente Qué fue lo que pasó Pues ya en él Ojalá le llegue El clip a él Y se pueda hacer Una bonita colaboración La neta Si se puede Encantado la vida Entonces Ahorita tenemos Varias colaboraciones Pendientes Tenemos una Hasta con Chico Che Chico Grabamos una Con Chico Che Está por salir Grabamos una Con Legado 7 Está por salir Grabamos una Con el grupo La Brisa Está por salir Grabamos una Con los hermanos Vega Junior Está por salir Con Chuy Vega Junior Están por salir Con los perdidos Están por salir La música de nosotros Que está por salir Tenemos mucha música No pues a mí El tema mío Va a salir como Nosotros nos ponemos De acuerdo Estamos platicando Con la distribuidora Necesitamos sacar Todos los viernes Para sacar Toda la música Que tenemos No está bien Seguimos con las preguntas Walter Porque hay varias Compados Dígale que me mande Un saludo Porfa Hasta El Salvador Hasta El Salvador La tierra Las pupusas Saludos Amigos de la séptima banda Dice La tierra de Bukele De Nayib Dice José Alfredo Dice Dice El punto Amigo 30 Dice Que opina De Ramoncito Ramoncito Es un ángel Es un ángel Que envió Dios Para dar mucha alegría Bienaventurado ¿Te acuerdas que tocamos allá En la fiesta tuya No te quería bajar El camión ¿Te acuerdas? Bienaventurado El que lo rodea Dice Favela Dice Un momento Que jamás olvidará En su carrera Artística Eso del Bukele Es lo que nos dijo Eso del Bukele Eso del Bukele Segurito Segurito Saludos Desde la Ciudad de México Si usted dice Segurito Segurito Así va Así va Sí Segurito Segurito Esos meros Somos nosotros Me estoy brincando Varias Porque son preguntas Que ya Ya la dijiste A lo largo Como el de Cómo surgió el dueto Con Con Aquí ando en el calor Pues ya lo dijiste Dice Carlos ¿Qué opina De los corridos Tumbados? Es una nueva Ola que salió Y que lo está aceptando La gente Hasta Nosotros grabamos Un corrido así Se puede decir No tumbado Pero como que Le quisimos dar el ritmo Pero o sea Para banda Un corrido tumbado O sea Como que Está difícil adaptarse Se llama Bucanitas Llegan Entonces cuando lo grabamos O sea Cuando me llegó Lo grabamos Y la gente decía Ah Parece corrido tumbado Pero sí Está chilo el corrido Pero sí Es buena Los corridos tumbados No están funcionando Pues es que la música Así está ahorita Revolucionando No sé ni Por dónde va a agarrar Pues al final De cuentas Música Dice H Padilla 14 14 Van a estar Acá en Florida ¿Van a estar en Florida? Acabamos de estar Ahora en Noviembre Junto con Luis R Fuimos en El 18 19 20 Noviembre creo Dice Van a estar acá en Florida Primo Su carro favorito El Jeep El Jeep Es tu favorito Ese S-024 Dice En dónde fue Su primera tocada En el baño De la casa La primera tocada La primera tocada Le dimos A una maestra Amiga De nosotros O sea La primera mañanitas Traíamos un desmadre Que era en frente Donde ensayábamos Porque nos escuchaba Que ensayábamos Y la primera tocada Y obvio No le cobramos Pero nos Nos pagó Con un cartón De cuartitos Nos pagó Con un cartón De cuartitos Dijo Pues lo que tengo Tengan muchachos Y el cartón De cuartitos Lo llevamos al profe Para que lo tomara él Porque era primicia Y era para el profe Si 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 Ah el primer pago Era para el profe El primer profe Fue para el profe El primer pago Fue para el profe Ya salió Una pregunta Tan deseada Vale wey No No te lo voy a hacer Mira pues Que tal la mujer Dice Para cuándo Estrada y Giovanni Dice Para cuándo Otro disquito Perrón En vivo Con los rebeldes Podemos platicarlo Ahí con 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 Guayo A ver cuándo Hicimos dos discos Con los rebeldes Muy buenos discos Con un putazo Venía bueno Hacer otro Otro Una girita Ya hemos hecho Eventos juntos Sí hemos hecho Eventos ¿Eh? ¿Y Juana? ¿Para que vayas tú Con nosotros? Sí Dice ¿Cuál es la historia Detrás de Nos volvimos a buscar? Ya tu madre Esa Esa historia Wey Esa historia Yo no sé Mira Acabo Yo no sé Ni yo sé De qué está hablando Esa historia Es la historia De mi esposa Mía Ay Ya lo habías dicho Tú en algún otro lugar ¿O qué? No O sí 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 lo hemos dicho ¿No? Pero Ha de cuenta Que O sea El compositor Yo no sé Si la sacaría De De Lo que yo le contaba ¿No? Yo no sé Si la sacaría De lo que yo le contaba Tal vez sí Tal vez no Pero ha de cuenta Que Ha de cuenta Que nos quedó Como anillo al dedo Ella y yo Fuimos novios Perdimos y volvimos Y nos casamos ¿Cuántos duraron separados? Tres años Duramos tres años De novios Tres años separados Y Volvimos Y nos casamos Al Lo que también no es el año ¿Qué dijiste? Ya no te me vas No te suelto Bonita Dije Ya Felizmente casados Oye Qué bueno Pero yo estoy seguro Que en esos tres años Yo creo que ella no tuvo novio Y tú seas de haber tenido novias Vimos rompiendo corazones Por los lados Era Los primeros tres años Fue de inmadurez O sea Fue una relación bonita Inocente Pero inmaduro De los tres años Que perdimos Maduramos un poquito Y volvimos ya Sabíamos que queríamos De chingón Israel ¿Le han cantado a políticos? Sí Esta está buena ¿No? Ahí te va Dice Ingato Erga se me perdió Ingato Ahí está Karen Dice Usa boxer O calzón Espérate Es que la pregunta No acaba ahí Erga Usa boxer O calzón Y el de una mujer Lo corta Arranca O quita La raza es bien ingeniosa Bueno Uso Uso boxer Y pues quito Quita No eres violento Quita y pongo Quita y pongo Quita y pongo Me pongo caballeroso Dice ¿Qué hay de cierto Que se quiere aventar Para presidente El Salvador Alvarado? De Salvador Alvarado Fíjate que Mucha gente Me ha dicho Este Tienes que aventar Para presidente Oye que esto Estos otros Partidos Me han buscado Y me han dicho Pero no No está en No está en Las aspiraciones Estuviera toda madre A mí me gusta mucho Ayudar Y servir Y hacer cosas Yo creo que con la fundación También te va Sí Con la fundación Yo me siento Que voy a estar ayudando Entonces Ya con eso Yo la hago Pues acabamos Las preguntas Nos ponemos 10 No es que está La otra pregunta Pero yo quiero hacer Un hincapié Ahí en esa pregunta Que hace falta Acabo de sacar Podcast con Diego De calle 24 Y le pregunté Yo Que si que opinaba De José Torres Porque Es una pregunta Que De hecho te iba a decir No va a preguntar José Torres Yo no lo invento La hacen aquí Entonces Hay un video En TikTok Donde La gente Yo le pregunto Ese clip Y pone En los comentarios De que Te cayó El hocico Que tú Por buscar Nomás El clip Por buscar La fama Que si Si no Pregunta José Torres Y pues no es así Porque mi podcast No se basa En la pregunta Incluso Yo ya hablé Con José Torres Hablo con él Me pasó su nombre La madre Y el chavalo Me dijo Gracias por mencionarme O sea Está chilo Pues Entonces Yo a veces pregunto Porque A mí Si claro Algún clip Me puede funcionar Pero también sé Que al chavalo Le funciona Pues a José Torres Y le mando Un saludo Pero digo No quiero que A mí Que digan Que mi podcast Creció Porque Pregunto Por José Torres Incluso Lo dije en un podcast Que ya se está volviendo Como una sección Porque Güey Te lo juro No la invento yo O sea La gente me dice Le vas a preguntar A José Torres ¿Eh? Le vas a preguntar A José Torres Y cuando tenga José Torres Le voy a decir José Torres ¿Qué piensas De José Torres? Obviamente Me explico Pero si me quieres Contestar esa pregunta De hecho Este va Yo creo que De la banda De la séptima banda Yo fui el primer El primero De toda la bola ahí Que dio con José Torres De hecho Yo le empecé Así a los plebes Porque yo lo seguí El vato Donde le estaba dando Hamburguesas Le estaba dando ropa A los indigentes Allá en Estados Unidos Así lo empecé A seguir yo El vato Y dije ¿Qué chingón este vato? Y todavía no era José Torres Pero a mí me gustaba La acción del vato Porque pocos hacen eso Poca gente que ayuda Menos en ese país Menos Pero el vato dice ¿Y qué número calza? 7 A ver Míraselo Ah está grande Traigo otro Está chico Traigo otro Traigo un chingo de tenis Vato Y a mí me gustó Me gustó el rollo Que tenía el vato Y ya comió Aquí traigo un chingazo De hamburguesas Coma Refresco Para agarrar Por lo que sea Se lo aplaudo El vato Entonces Después fuimos a un baile En Colusa California Éramos nosotros Los rebeldes Decreto Norte Y estaba Otra banda Los ex de la banda Y decía José Torres A tu madre Le dije José Torres Le dije Va a ayudar este vato Al que hizo el evento Ojo Sí Dijo Me dije Traigo un chingo De raza Este Moviendo En redes sociales Le encontré la bicicleta Y me dejaste Porque traigo Porque yo ando en bicicleta Hija de tu pinche madre Somos fans del vato Cuando anunciaron el vato Dije Se va a poner machín El baile Y ya cuando Antes de tocar nosotros Era José Torres Rebelde Y nosotros Para cerrar Llegó la Splinter El torneo Llegó el vato Pero Ahí yo le bajé Una rayita Pues Al vato O sea Yo Decía Que chingón el vato Que chingón Que chingón O sea Estaba como A unos Veinte metros O treinta metros De la Splinter Del escenario Entonces Pues no quería subirse El escenario Como que no había seguridad Pues Ojo que la seguridad La seguridad Para subirme El escenario Entonces dije Yo Gente No le está estorbando La gente Pues para cruzar Me voy a agarrar La cordillona Y se puede subir O sea Pero ahí le bajé Una rayita Y ya después Dije yo José Torres Y fue Y fue Y fue Y fue Y ahora lo que Me saca cura José Torres Yo estoy viendo José Torres Me saca cura Pero También le aplaudo Hay que andar Repartiendo feria Porque o sea El que Dios le dé feria Uno Y para repartirlo Y para repartirlo Está toda madre Lo que te dije ahorita O sea Si tiene edad Y tiene mucho edad Más Entonces Aquí voy a repartir Mil dólares Hoy te trae una profesión Que va a repartir Veinte mil dólares Quien postee más la canción O quien más reproducción O sea Es una estrategia chingona Pues es una estrategia Wey Y muy chingona Oye Nosotros pagamos Cien mil Cien mil en la radio Entonces Y él está pagando Veinte mil O está dando Y se lo da a la gente Aliviar a la gente De hecho Yo creo que se lo voy a agarrar Para otro tema Si O hace un tema con él Wey Veinte mil dólares Veinte mil dólares Vamos a repartirlo A chinguesumare Diez y diez A unos Vamos a agarrar la estrategia José Torres Ayuda a la gente Wey Y te pone Y te ayuda Pues entonces El vato es trucha El vato es Un átile mercadotecnia Que le mandamos un saludo A José Torres Nada en contra de él Ni me estoy burlando de él Ni me estoy aprovechando De nada Nada Simplemente Si tú eres fiel Seguidor de este podcast Tú sabes Las preguntas que hacen En el podcast Y yo las hago Porque Yo Si yo tengo esta sección Wey De preguntas Es porque yo quería darle Un espacio A los que me ven Me explico Ah como Que ellos interactúen Con el invitado Pues Y de esta forma Ellos están interactuando Con el invitado Pregunta Que quieres Entonces Si Porque Ahorita no lo preguntaron Pero siempre preguntan Que champú usa Siempre preguntan Uno para que no me caiga el pelo Que bonito Carnal Pues la neta Como te sentiste Ah chingón Relajado Mira ahorita habías dicho Llevamos Aproximadamente Hora 50 minutos Y dijiste No Una hora Una hora Hora y media Una hora Muchas gracias Por darte el tiempo Al contrario Muchas gracias A toda la raza Que nos está viendo No olvides suscribirse Darle like Compartir Seguir la música De la séptima banda Apoyar el tema Quiero agradecerle A Chore Audio Que nos patrocinó Ahí con el Con el sonido A la llanta Ah Primo También lo mencionamos Aquí Richie Tyres También Salud para Richie Tyres Algo quieres agregar Esta es tu cámara Algo quieres agregar No pues Darte las gracias A ti De nuevo A todo el equipo Todo el equipo De acá y allá Y a toda la gente Que te sigue Que te mira ahí Encargarle la séptima banda La música La séptima banda La presentación La séptima banda Y pues Que cuando estemos La séptima banda Acerca de sus Lugares De origen Que así están Y se la van a pasar A toda madre Walter Te voy a comprometer Dime Va a grabar ahorita Ok Te voy a comprometer Si un día Ahorita que dijiste Eso se me ocurrió pues Si un día Se presenta No sé En Linwood California Y hay una Una o un muchacho Fan Y no tienen pal boleto Que se contacten contigo Si Lo hemos hecho mucho Si Ah mire Ahí está Si lo hemos hecho mucho Ah que bueno Que bueno Dije ah pues lo voy a comprometer No me pedo Muchas veces nos mandan ahí Y ¿Dónde estás? Más yo voy por ti Lo ponemos en backstage Y todo Pero te va bien Loco Jardapo Muchísimas gracias Y a toda la raza Que nos están sintonizando No olviden Suscribirse Dale like Y sintonizarnos en Spotify Amazon Music Google Music Y te dejo los micrófonos Con el mejor Conductor de podcast De México Ramón López Quesada Alias el Ramoncito El Rey de Culiacán Alias mi mujer Este Gracias Vas a tener la bendición De compartir micrófonos Con Ramoncito Y pues nada Te dejo con él Carnal La neta un gustazo Poder conocerte Poder convivir Poder saber de ti Gracias Y Es un nuevo capítulo Es un nuevo capítulo En el libro Del podcast Así es de que Muchísimas gracias Seguimos a la orden Y está en pie De este El dueto ¿No? Claro que sí Y el 14 de febrero Me voy a festejar Y también los voy a invitar ¿No? Si os quiere De este mismo año ¿Eh? De 14 de junio De febrero 14 de junio Están invitados Estoy así Ya planeando La fiesta Es entre semana Cae miércoles Yo siempre lo hago El día que cae Empecé hace dos años Cayó lunes El año pasado cayó martes Y hemos tenido buenos invitados 14 de junio De junio Están invitados La séptima banda Anotado Compa Walter Un gustazo Y recuerde que esta fue una plática Acá entre nos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!